muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de un chart 2 el reino de los ladrones el reino de los ladrones bueno ya sabéis que nos quedamos en el capítulo anterior nos quedamos en este punto elena bueno tenemos una especie de plan elena va a ir a por bueno nosotros realmente mejor dicho tenemos coger ese tren que está allí y elena va a buscar una especie de acceso alternativo alcanzando uno de esos todoterrenos que están allí lo veis bueno el caso es que hemos quedado allí con ella no sé por dónde tendremos que tirar a ver por aquí a ver la historia es que el plan está bien trazado bien ideado bien pensado por la mañana qué bueno tío adoro el olor a trenes por la mañana dice el plan está muy bien puesto muy bonito tal pero ya sabéis que en un anchar te siempre siempre se complican las cosas siempre siempre a ver qué munición llevo una pistola hay cinco del francotirador está buena arma el francotirador a ver si hay algo por aquí por aquí por acá por aquí por acá mira pacha una especie corona no corona de estatua en joyera muy bonita bueno a ver hay un cable no sé si podremos separar por él a mira el carro se puede mover esto servirá el cable lo podemos jugar a ver no me deja a ver la puerta entonces vale 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 que tenemos una cochera de trenes lugar fantástico aquí ya por aquí aquí hay ejes de de tres veis las dos ruedas el eje por cierto por si alguno no está puesto en temas ferroviarios yo os lo cuento el conjunto de dos ejes de estos como veis ahí el tren se llama buggy o buggy es bueno se escribe buggy pero se dice buggy por lo menos en castellano vale pues es simplemente es una una anotación que os hago yo que bueno que muchos sabéis que el tema del ferrocarril a mí me llama bastante y estoy metido bastante en ello a ver qué veo por aquí buggy desarmados ejes por un lado vale pues nada más pues habrá que subir por algún lado a ver por aquí vale podemos subir tenemos que llegar al tren no el tren que estaba al otro lado de esta almacén a ver si vamos aquí para ver mejor ajá ahí está el tren y está el tren esa la locomotora vale una locomotora de vapor qué chulo parece que por aquí podemos continuar ya lo ves locomotora de vapor eh vale es un clásico el lazarevic este con sus trenes vale vamos a ver por aquí puedo subir ahí no te enganchas sí vale ahí no puedo subir ahí tampoco parecía que me podía colgar del ventilador aquí a ver voy a subir ajá vale a ver a ver a ver a ver qué tenemos esa puerta creo que se abre de alguna manera vale por qué no sé si eso se os está ocurriendo lo mismo que a mí qué tal si soltamos el vagón y que le meta un viaje a la puerta porque tiene toda la pinta está colocado ahí para poder poner este cacharro marcha en su vecino a ver hay algo por aquí interesante o no nada de solos tampoco mira la palanca no lo había previsto qué cachondo dice no ha llamado mucho la atención no 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 te va no te van a quedar cuidado que me están tirando uy la escopeta de mano me va a buscar no te hace puñetas bueno y éste ahora hombre se c uff otro francotirador por ahí necesito un franco venga Vale, bien Vale, fuera Venga, salvemos Recarga Me están tirando por todos los lados, macho Vale Ese francotirador Cuidado Están quietecitos, anda Joder, ahí le tiene que haber dado Toma Ahí está Están por todos los lados, eh Eso digo yo Condenado Toma, granada No veo nada Se la golfo, que me ha tirado una granada Genial ¿Y esos quiénes son? Madre mía ¿Quiénes son estos morlacos? Vamos allá Vamos, Elena ¡Sube! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¿Tienes un plan C? Sí, písale ¿Qué? Tengo que subir a ese tren ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar Sí, no hay duda de que lo estás ¡Písale a fondo! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado ¿Qué novedad? Vamos allá Aguanta un poco Ya casi estamos Es que... ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Ahora! Menos mal que me he podido escopar de los dos gorilas esos, eh ¡Locomoción! Venga A ver, puedo subir aquí arriba A ver Aquí hay algo interesante munición o algo. ¿Qué tengo? El francotirador y las coquetas de mano. ¿Puedes descolgarte en ahí? Vamos por aquí. Eso es. Bien. A ver si por aquí hay algo. ¿Municiono algo? Estupa en miniatura de bronce. Sí, una especie de tatuilla. Ha dicho que Chloe debe ir en el primer coche, o sea que tenemos que recorrernos todo el tren, de arriba a abajo. Venga. A ver. Cuidado. Cuidado que nos podemos estampar. Venga, ahora. Parece que no pasa nada. A ver, salta allí. Bien. Ahí no sé si voy a llegar. Déjate caer un poco. Vale. Sube. Salta. Déjate caer. Vamos. Va muy bien. Vale. A ver. No hay guardias. Eso es bueno. O por lo menos no se piensan que esto. Eh. Allí hay un guardias. A ver. AK-47. Sí. No. Esa pistola. Me llevo las comitas. El fragotirador me gusta mucho. A ver. Mira. Ahora está de espaldas. Como cruje, eh. Como cruje. ¿El M4? ¿Y esto? Ah, pues sí. Es una especie de fusil o algo así. Vale. Cuidado. 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 Que me ven. Que me ven. Vale. Ahora. A espaldas. Un salto. Quieto. A ver. Quieto. A ver qué hace. Viene para acá. Vale. Ahí si salgo me va a ver. Si no es este. Bueno. Hay más de uno aquí. Ahora. Perfecto. No se ha enterado ni el dato. Vale. A ver. Lo que pasa que ahora tengo que medir muy bien el salto. No sé si me está viendo. A ver. Quito. A ver. Pachaa. Esto sí que no me lo esperaba. Toma. Lo siento. Tengo que ver vuestros billetes. A ver. Se acabó la tontería. Que no me esperaba que fuera entrar uno por la ventana y de repente. Esto que es la escopeta, no. Porque como tengo esta, la escopeta de la escopeta no. de mano, que en distancias cortas está muy bien. Mierda, a ver, a la ventana. Por aquí, por aquí, sube, sube, sube. Venga, salto. Cuidado con caernos, si nos caemos ya sabéis lo que nos pasa. Al talego que vamos. Despacito, 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 cuidado. Tú tampoco tienes pichete. A ver, uno, dos, allí al final hay otro, tres, y arriba en el techo del vagón había otro más. A ver, ahí. Ahora, tengo espaldas. Mira, si me hubiera adelantado, me hubiera trincado seguramente. Aquí parece que no me ve. A ver, espera, 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 que se dé la vuelta. Mira, date la vuelta ahora. Bien. Bien. Vale. Van a ver el cuerpo, en cuanto ven el cuerpo se mojea. Y si tiene una granada y directamente me la llevo. Y ahí hay uno con torreta, eh. Vale, vamos a hacer una cosa. Date la vuelta, campeón. Date la vuelta. Mira, que he condenado, eh. Date la vuelta. Ese no se mueve ya de ahí, eh. Se ha quedado clavado. A ver. Nada, no me queda otra opción que llevarme a tiros. Si salgo me va a ver. Bueno, lo intento. A ver, así un poco. No, listo, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí encima? Hay una granada. Venga, vamos fuera del tren. A ver que vemos por aquí. Vamos a subir por arriba. No sé si ve algún guardia así. Para abajo. Tampoco tiene billete. Vale. Vale, en los tejados ahora mismo no hay guardias. Vale. A ver, ¿cómo hago eso? A ver, salta. Bien. Quieto, quieto. ¿Dónde ha dado? ¿Me ha visto? ¿Quién? ¿Me ha visto, tío? Ah, que había guardia allí, el cabrón. Ese es el que me ha visto. Vale, estoy ya. Aquí las tonterías sobran. A ver, quieto, quieto. Vale, tengo que bajar, ¿eh? No me queda uno. Eso es. Bien. Ahí tiene. Es la que gracia. Toma. Toma. Hay otro ahí. Le va a caer la granada justo al lado. Ahí la tiene, chaval. A ver, hace puñetes. Vale. Munición. Bien. ¿Y este qué tenía? La micro. Tengo un seis disparos de la escopeta. Me quedo con la escopeta. De momento. A ver. ¡Ey! ¿Qué cojones ha hecho, tío? Se ha ido él solo para fuera del tren, tío. A ver, me toca repetir. No sé muy bien dónde estoy. Pues sí, me toca repetir porque no sé qué cojones ha hecho el muñeco. Toma. Toma. Dale, gazo. Eso. Gilipollas. Jajaja. 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 Qué grande el tren. Uh. No me ha visto porque está. Venga. Vamos a dejarlo de tontería. Toma el galo. Uff. Vale. Fuera. Vale. Quieto, 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 quieto. Puge la arma. Venga. Perfecto. Cambiamos. Vamos cambiando. Así. Así que os gusta a pecho de vosotros. Toma, chavales. A los dos. Toma. Eso es, bule. Quieto. A este le voy a cazar por arriba. A ver. Está dando. Como es posible, tío. Mira, 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 mira. Mira, mira. No me han visto. Oh, ho, ho. No me han visto. Me había puesto detrás de ellos y no me han visto. Bueno. De munición vamos bien. 160 disparos. Yo creo que lo que llevamos de partida no tiene nunca tanta munición. Está sonando algo que creo que es un puente de señales. A ver. Efectivamente. Es un puente de señales. Eso seguramente nos pegará un hostiazo y nos tirará del vagón. Así que atentos a los puentes de señales. Porque cada cierto tiempo pasamos por uno. Lo bueno es que a ellos, a los guardias, también les pasa. Corre, que viene el puente de señales. Esos. La virgen va. Un tanque, sí, chico, ¿no? Van bien armados estos, ¿eh? ¿Qué cojones necesitan un tanque? Pues, a saber. Vale. Anda, también hay puentes de señales en los laterales. Sí, porque ahora mismo tengo que tirar por el lateral. O por el otro lado puedo ir. A ver. Vale, y vienen, por lo que veo, vienen de dos en dos. Venga, ahora. Pasa, pasa rápido, que viene otro para allí. Sube. Ahí no debería darme, ¿no? Venga, ahora. Déjate caer. Rápido, avanza, avanza, avanza. Sube. Bien. Bueno, estos no son puentes de señales. Estos son simplemente señales. Venga. Corre, 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 corre. Vale. Venga, por ahora vamos bastante bien, ¿eh? Hemos avanzado un montón de vagones. No nos debe quedar mucho. Venía, ya venía por mí. Todos gofos estos. Venga, cuicaos. Toma. 20 eliminados con la escopeta de mano. Ahí no sé si voy a llegar con la escopeta. Acordaros que hace unos niveles fue... Descubrimos el increíble alcance de la escopeta de mano. No hay punta de señal en línea, ¿no? Así que vamos a avanzar normal. La micro. Tengo dios disparos, ¿no? De momento tiro así. No, no, de imposible nada. Un helicóptero me está lanzando misiles, tío. Esto es alucinante, tío. A correr. A correr. Cuidado. A ver que le parió. No sé si le voy a hacer. Necesito... A este bicho necesito armamento pesado. Corre. A ver si se da la vuelta. Él tiene que fijarme. Cuidado. Cabra. A pasar. Vale, genial. Vienen los cenutrios estos. No, no, no me gusta ese ruido. A mí tampoco. Joder. Genial. Corre. Salta que me está tiroteando el condenado. El helicóptero. ¿Dónde está? Aquí estoy cubierto. Aprovecho para recargar. Cuatro disparos. Tengo que cambiar en cuanto pueda la copeta de mano. Vale, vienen 50.000 golpes. A ver. Cuidado. Que le está haciendo fuego de cobertura. El puñetero helicóptero. Vale. Ahora. Ahora. Saltar ahí. ¡Venga! 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 Demás que hervilla el helicóptero, chaval. Genial. Mucho ojo. En el puñetero helicóptero, tío. A ver. Ahí no me pueden disparar, ¿eh? Aquí estoy blanco, ¿eh? Venga, ahora. Madre que le parió. Genial. Tomar. Así no hago nada. Así pierdo munición. Venga. Corre, Ney. Mira. A ver. ¡Un RPG! Estoy pensando lo mismo que yo. Venga, venga, venga. Ahora me toca a mí. ¡Guau! He fallado, chaval. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Encima va y fallamos. ¡Venga! Madre que le parió el puñetero helicóptero este. Me está buscando la ruina. ¡Joder! Menos mal que Nate es un tío muy afortunado. La West. Sí. Visión en el túnel. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, mira. Sí, arriba. ¡Uf! Un blindado, eh. Ahí no llego. Por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que puedo subir ahí? Sí. A abajo. Me hizo un a tope, eh. Pues venga. Vale. Francotirador dragón. Vale. Diez disparos. Sí. Eh. Cuidado. Uf. Eso va a estar difícil, eh. A ver. Se trata de no fallar los disparos. Claro, es. Uno fuera. El tren se mueve muchísimo, eh. Cuidado. Eso, eso. Fáquate un poquito. Uf. Condenado. Ahora. Fuera. Un disparo nada más. Cuanto pueda la cambio. La misma. Es que tenía el francotirador, ¿no? Sí. Ey. O sea que aquí también hay puentes de señales. Vale. Ahora, para abajo. A ver. Puentes de señales. Vale. Pero vienen por un lado los vagones. Casi mejor que vaya por abajo, yo creo, eh. A ver. Baja, baja, baja. Despacito. Lo hemos visto, ¿no? No, granadas. Uf. Vale, perfecto. No hay ni nada. Por aquí. A ver, AK-47. Voy a seguir con el francotirado, porque son siete disparos, pero... Sí. La escopeta de mano. Esta sí que me viene bien. Son siete disparos, pero... Siete disparos que como los clave, los tumbo. Vale. Unos cuantos chips, por aquí. A ver esa puerta. ¿Se puede abrir? ¿Cerrada? Ya no. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? AK-47. Nada. Ah, no, mira. Un tesoro. Azabertura novatos. Anillo de silla de montar, tibetana. Muy bien. Cerrado, ¿no? A ver. Una ventanita que está abierta. ¿No hay ventanas que estén abiertas aquí? No. Pues nada, subamos por aquí entonces. ¿No puedo subir? ¿Qué me dicen? No hay ventanas, tío. A ver. Ah, bueno. Puedo subir por arriba. Vale. Genial. Tras él. Adentro. Eliminarlo. Uf, que bien blindados de esos también. Hay otro aquí. ¿No? No. Bueno. A ver. El francotirador. No. Eso es. Eso es tu huello. Toma. El francotirador atraviesa el casco, macho. El francotirador atraviesa el casco. Eh, espérate. Que a lo mejor... Ahí hay algo interesante. Vale. Genial. No sé para qué me coloco tanto la vida. Eso es. Ahora. Esto está abierto, ¿no? De carga. ¿Cuántos disparos me quedan en el francotirador? Cinco. Los voy a asegurar. Venga. Sigamos. Hay mucha munición de la K, pero es que la K... ¿Qué tengo de las completas? Cuatro. Voy a ganar la micro. Venga. Sobre todo granadas. Eso sí que me viene bien. Vale. Que el francotirador a los blindados los cruje. Ya lo habéis visto. Cuidado. Fuera. Vente tiene demasiado río. Hay que cubrirse más. Hay que cubrirse más. A ver. Todo fuera. Voy a coger la micro ahora. ¿Qué vas a tener? Ahí está nuestro amigo. Ahí está. El francotirador atraviesa el casco. Ya lo sabe, chaval. A ver. Las granadas. Y mi micro por aquí. Ahora sí que estoy jodido, ¿eh? Solo tengo tres disparos de las copitas de mano. A ver. Deja que se acerquen. Así aseguro los disparos. ¡Ah! Cabronazo. Joder, qué frío. Toma. Eso es. Me he quedado sin munición. Me he quedado sin munición. Eh, eh, eh. Cuidado. Seguro que está esperándote conmigo. Toma. A ver. Un blindado. Ese no puedo fallar el disparo. Espera, ¿te cae el otro arriba? Eso es. Me le quito de en medio. Un disparo nada más, chavales, ¿eh? A ver si no lo fallo. Me he quitado ese, de inmediato. Venga. Cuidado. Vale. Vale. A ver, tengo que acercarme porque si no, no le voy a hacer nada. A ver si puedo tirarle y meterle una granada. No. El cabronazo. El cabronazo se aleja para que no le tire la granada. Es que es listo, ¿eh? O es que no me ha visto. Mira, está de espalda. Yo creo que no me ha visto, ¿eh? A lo mejor le puedo coger por sigilo. A ver. Espacio. No se da cuenta. Se no se da cuenta. Acá. Eso es. Bien. No, ¿cuántos vagones tiene este tren, la Virgen? Eliminadlo. Genial, tío. A ver. Vale. Y ese bicharraco, como demonios, lo tengo. Porque tiene una cacha de ametralladora gaslin que flipas. Venga, ahora. Vale. A ver. Carga. Es que con una granada no te sirve de dar, ¿eh? Genial. Uf. Quita mucho, ¿eh? Si llego con una granada hay que calcular muy bien el lanzamiento. Porque el tren se está moviendo. No. No sé qué coña ha hecho. Ha intentado meterse entre vagón y vagón. Lo veo. Vale. Venga, ahora. Quieto, quieto. Venga. Lo hacemos. A ver. Es que no sé si llego para atimbarle, ¿eh? Si le pudiera meter la granada. Ahí. Uf. Cuidado. Esto va a ser complicado, chavales, ¿eh? A ver. Vale. ¿Eso se puede disparar? ¡Anda! Hasta luego, chavales. ¡No! Joder. Otra vez el puñetero helicóptero de asalto. ¡No! 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 ¡Venga, cabra! ¿Cómo cojones voy a derribar un helicóptero? Eso digo yo. ¡Ah, mira! ¡Una torreta! ¡Una torreta! ¡Hora de responder! ¿Ahora qué, chaval? ¡Ah! ¡Qué detenido! ¡Qué pasa! ¡Ahora te has tirado chicha, eh! ¡Ahora te gusta! ¡Ahora te gusta! ¡Ahora te gusta un segundo! ¡Sí! ¡Me pasa! a hacer puñetas disfruta de la caída otro de esos toma, se la comió que pasa chaval, tengo una escopeta de mano donde vas venga, por aquí me voy, me voy como voy a ver, eso digo yo bueno otra vez al colega allí ahora solo me queda acabar contigo eh, ese toquecito eso es eso es, buena combinación esto es mío, capullo me has vuelto a salvar el pellejo ¿estás bien? baja del tren, Nate ¿pero qué dices? ¿tienes idea de lo que he tenido que hacer? nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe venga, Chloe, no hay tiempo para esto tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo y dejarte a ti con ellos tú tomaste la decisión ¿qué esperabas que hicieras? esperaba que me cubrieses la espalda ¡era lo que hacía! ¿qué ibas a hacerlo con esos dos colgados de ti? pues buena suerte con Flynn os merecéis el uno al otro ¿sabes? no me... no sabes cuánto rendirte ¿eh? ¿qué? ¿no te harás el gracioso? ¿no tienes nada divertido que... ¡Pari, no! ¡no! ¡no, tú no! ¡para! ¡déjale marchar! ¡dadle el tiro de gracia! ¡déjale marchar! ¡déjale marchar! ¡no! 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 ¡eh! ¡ah! 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 este héroe rescatadlo bueno, pues ya habéis visto como hemos acabado aquí venga, sube a ver, colguemos los del buggy podemos... no, por el lado a ver... no, no me deja por ahí no, por ahí no puedo pasar cuidado sería más fácil soltarse sin más despacio, despacio asegurando los movimientos, cuidado dame un respiro tengo que ser el gran héroe, ¿verdad? venga como se ha complicado la historia en el tren, ¿eh? como se ha complicado, macho ¡mierda! ¿qué más podría salir mal? no te sabes espero que esto aguante menos que de ahí, no pesa mucho, tampoco esto ya es todo tremar a ver... esto no es buena señal esto no es buena señal venga, venga 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 Mierda Vamos allá Bueno, 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 bueno Despacio Eso es Bueno, 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 amigos Como se ha complicado la situación Mira, vamos a ponernos un sitio Por aquí Donde Estamos más o menos Aseguro, al refugio A ver si puedo acabar con ese Vamos a llevar una escopeta Falta de pan, buenas son tortas A ver, puedo Voy a hacer ruido Pero lo vivo No Tenía que haber muerto o condenado Ahí Vale A ver, a ver, a ver Punición Por aquí Hay guardias Pero están un poco lejos Se les oye muy de lejos Pues yo creo que es un buen punto Donde dejar el capítulo de hoy Porque me viene ahora una zona Recuerda bastante larguilla Y si no el vídeo Y si no el vídeo se nos va a ir de ahora Así que lo vamos a dejar en este punto Voy a pausar Porque yo grabaré otro a continuación Voy a pausar Y ya sabéis Seguimos el próximo día Ojo como se ha complicado el capítulo de hoy Con el tema del tren Tela El juego me está encantando Lo estoy rejugando Después de muchos años Y me está encantando Pues igual que la primera vez que lo jugué La verdad que es que La saga en Charted Tiene algo especial Que es No solo sus personajes Las situaciones por las que pasan Las aventuras que corren Bueno Genial Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Intentaré que mañana tengáis otro vídeo Intentaré digo Porque últimamente ya sabéis que Ando muy liado Y me es bastante complicado Que haya vídeo todos los días Pero bueno Intentaré Intentaré Que tengáis vídeo a continuación Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho